Aquí está enrollando mantras para rellenar las estatuas. Y hay mantras específicas para cada parte de la estatua, para la base, para el cuerpo, para la cabeza. Y aquí está rellenando una estatua. Es importante que no quede ningún hueco, que no quede nada de espacio, entonces rellenan con licencio, también minerales, y aquí tenemos un artista. Pintando va a ser vini. ¡Gracias! 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 Pintando. ¡Gracias! ¡Gracias!